Miren, cuando nosotros empezamos a ir, cuando entramos ahí, fue por una necesidad. ¿Verdad? No se alcanza a ver a la persona que está hasta atrás, pero a esta persona ya la habían desahuciado. ¿A quién? ¿Verdad? Porque la iban a entubar. ¿A quién? Ahí atrás, en el de la esquina. ¿El señor? Sí, ella lo habían desahuciado. ¿El señor ahí? Sí. Ahí. Lo habían desahuciado porque ella lo iban a entubar, ya prácticamente le dije que no tenía remedio. ¿Qué? Cuando así entramos, empezamos a orar y miren. Un aplauso a los hermanos. Un aplauso a los hermanos. ¡Aleluya! El señor le ha honrado grandemente el señor y la verdad le están pidiendo otra visita y le platicaba a mi hermano Mauricio y le dije, hermano, en cuanto le visiten su visión, va a haber una fuerza que va a agarrar fuerza. Sí, eso es. Porque yo mire un cambio. Sí, de acuerdo. Amén. Y ahora que hablamos, ¿verdad? Porque nosotros estamos planeando con el hermano Jaime ya empezar a dar servicio los domingos. Amén. ¿Verdad? Entonces estamos ya por comprar la pantalla, la que vamos a usar, ¿verdad? Si es posible, ya la siguiente semana ya la tenemos. Amén. Para tener servicio los días domingos, allá a las mediodía, que va a ser las 10 de la mañana. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Amén. Y hemos visto cómo la gente tiene hambre de Dios. Amén. Tiene gran necesidad. Y sí, mi esposa estuvo llamando porque tomamos los teléfonos de la gente que llegó ahí al servicio. Y mi esposa se comunicó con las mujeres. Amén. Y muchas de ellas dicen, ¿y cuándo va a venir otra vez el pastor? Le dije, pues, es ministro. Pero la siguiente vez. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! En la siguiente vez. En la siguiente visita hoy se va a tener el pastor de conocer a nuestro pastor. Y están esperando. No sé si la ventaja de la semana. Hacemos la gira. Dos, dos, dos. Y regresamos de allá. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano!